Las aguas no se calman para la familia real de los Windsor ni siquiera con el comunicado más importante de la vida de Kate Middleton y es que hay muchas teorías sobrevolando lo que ya parece que un poco se está repitiendo como en los anteriores días con los vídeos, fotos que vimos es verdad que particularmente yo no creo que el vídeo haya sido generado por inteligencia artificial pero aquí ya se han metido a opinar hasta ingenieros de sonido deconstruyendo un poco la manera en la que BBC Studios ha perpetrado este comunicado en el que incluso se habla de que la propia Kate dispuso de un set, es decir, no estamos viendo un escenario natural sino que más bien todo estaba montado. Además de eso, diferentes lectores de mental lenguaje hablan un poco de lo que expresa Kate en ese comunicado y no sale bien parada y no nos estamos yendo a los típicos que salen en los programas, no, nos estamos yendo a medios serios e incluso con doctores opinando sobre esa quimioterapia preventiva. El último en dar la campanada ha sido Pierce Morgan que además ha querido decir que, bueno, pues que había una cosita que se estaba gestando, que se estaba cocinando desde el año 2023 que no era otra que el divorcio de Kate Middleton y William Pierce Morgan ha aprovechado para rear aquí a todo el mundo, a Harry, a Meghan y a la propia Kate Middleton tenemos mucho que contar así que vamos a analizarlo poco a poco lo de Pierce Morgan bastante fuerte Vamos a ir paso a paso con un artículo titulado El horrible circo de la monarquía Lo que está pasando con Kate Middleton es horrible pero el público no tiene la culpa de cómo hemos llegado hasta aquí En este canal se ha defendido que al final todo esto que ha venido de teorías de la conspiración Especulaciones, ha sido un caldo de cultivo abonado a largo plazo por los tabloides británicos que han dividido un poco especialmente a la sociedad inglesa entre los fans de un hijo y los fans de otro hijo Es decir, los Sugars que son un poco los seguidores de William y Kate Middleton y por otra parte los de los duques de Sussex, Harry y Meghan Yo para mí esta es mi opinión pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice un poco este artículo Habla del comunicado de Kate y dice que algo así siempre estaba en camino que cualquiera que sea el motivo de la desaparición de Kate Middleton de la vida pública nunca iba a ser algo divertido y que ahora conocemos la forma precisa de esa realidad más oscura Periodistas, portavoces, personas que hemos, y me incluyo, opinado todo este tiempo sobre todas las informaciones que salían deberían sentirse avergonzados Es lo que dice el artículo Dice Helen Lewis, escribió un artículo para el Atlantic titulado Espero que todos os sintáis terribles ahora Pero no es la culpa la que debería sentir el público Es un tipo de disgusto más amplio hacia la monarquía en general Dice, no culpo a Kate Middleton por nada de esto Ellas sabían que se estaba inscribiendo al unirse a la familia real Pero es correcto y humano sentir lástima por una madre de niños pequeños que ha recibido un diagnóstico de cáncer Dicho esto, echarle la culpa al público en general es falso y cínico La especulación en línea ha sido una locura Especialmente con todo lo que tiene que ver y mencionan a la red social TikTok donde dicen que la cosa ha ido demasiado lejos La ascibia en muchas teorías de la conspiración y chistes que ahora parecen de muy mal gusto Pero que no tenía por qué ser así La forma en que el palacio manejó esta situación fue la que produjo todo esto Estamos en la extraña pero útil posición de poder comparar lo que sucedió con el cáncer de Kate Middleton directamente con el rey Carlos El palacio anunció suficiente información para mantener a raya a las multitudes entrometidas y lo hicieron con prontitud Lo que aparentemente se hizo aquí en el caso de Kate fue permitir que la especulación alcanzara un punto álgido durante un periodo de semanas publicar una foto obviamente manipulada de Middleton culparla por el trabajo de edición aprobar una imagen granulada de un transeúnte de ella saliendo de una tienda agrícola y luego arreglar todo esto haciendo que una mujer que lucha contra el cáncer se siente sola en un banco y nos diga con las palabras más amables que puedan escribirle que la dejemos en paz Entonces, por aquí está por un lado el fracaso masivo de las relaciones públicas de Kensington pero también una consecuencia inevitable de la posición de la realeza y de la fricción producida por su estatus en Gran Bretaña Es importante recordar que Kate no es una celebridad en el sentido normal La comparan aquí, por ejemplo para hacer notar la diferencia con las Kardashian Dice, pero la realeza si le debe algo al público para justificar su existencia Kate es una persona que el palacio consideró apropiado desfilar ante los medios de comunicación mundiales pocas horas después de haber dado a luz a cada uno de sus hijos peinada y maquillada Una persona cuyo trabajo aquello por lo que gana el dinero de sus contribuyentes es aparecer en público estrechar manos ser fotografiada, honrar escuelas y empresas con su presencia todo en estricta conformidad con la idea que se tiene de lo que debería ser una princesa La idea de que una persona así pueda simplemente desaparecer y que la gente no se pregunte dónde está es totalmente ridícula La familia real termina convirtiendo a sus miembros en figuras que existen puramente como espectáculo como cifras brillantes y simpáticas del poder monárquico Le han enseñado al público que existen para que los veamos y es una lección difícil de desaprender para la gente ¿Es esto horrible? ¿Que cualquier ser humano le debe a un gran número de personas que no le conocen información privada sobre su vida? ¿Que una persona pueda pertenecer tan completamente a una institución pública? Sí, de eso se trata la monarquía Pero no es culpa del público Si nos resulta desagradable ver ese vídeo de Kate es una consecuencia inevitable de la existencia de la familia real y de la singular e indiscutible sordidez de su posición Ser miembro de esta institución es intolerable Diana lo sabía Meghan y Harry también lo descubrieron y la razón por la que es intolerable para los individuos bajo su paraguas es que pertenecer a la familia real se basa en una paradoja Persona individual con el deseo y derecho a una vida privada pero también propiedad pública Duele, sin duda Cualquier incomodidad que la gente sienta en este momento sobre el comunicado de Kate Bueno, algunas personas lo encuentran entrañables otras se compadecen de su situación todo el mundo los mira fijamente y por aireado que sea el recinto que habitan sigue siendo una jaula Si no nos gusta mirar a los animales en sus jaulas en el zoológico tal vez el zoológico no debería haberlos puesto allí específicamente para que los miráramos en primer lugar Me quedo un poco sin aire pero varias cosas que comentar aquí Lo primero yo tengo la sensación de que el comunicado de Kate verla sola a ella sin William es algo que me ha llamado la atención es como si tuviera que asumir la culpa ante el pueblo británico de todo lo que se ha dicho y además de todo lo que tiene que ver con las fotos y el famoso vídeo Eso por un lado Ahora veremos un poco el artículo que ha publicado The Objective más lo de Pierce Morgan pero yo bueno pues creo que como he dicho antes todo viene por un caldo de cultivo que se había abonado por parte de los tabloides británicos y a partir de ahí mucho cinismo mucha doble moral y sobre todo no lo vamos a negar noticias falsas que no se han puesto en ningún contexto pero que tampoco el departamento de comunicación de Kensington ha sabido hacerles hacerles frente Ahora bien tenemos varias cosas sobre el vídeo de Kate Middleton el comunicado sobre que tiene cáncer Una de las cosas que más se está debatiendo es el tema de la quimioterapia preventiva Bien yo en este sentido no estoy siendo nada escéptico con que ese vídeo sea real pero si hay dos cosas que personalmente me llaman la atención La quimioterapia preventiva que ahora dicen algunos médicos mayores que no existe si existe y está enfocada en varios casos que no voy a entrar ahora pero me llama la atención que siendo preventiva se utilice el método más invasivo cuando hay otras alternativas científicas para poder hacer frente a un suceso tumoral dentro de tu cuerpo Eso me llama la atención por un lado Por otro lado algo en lo que he reparado es que en el vídeo aparece como que se le ve una ceja un tanto modificada un tanto para arriba y enseguida saltaron a decir los cortesanos de siempre no, no, no eso es porque seguramente sean signos del tratamiento claro pero es que Kate Middleton todavía no ha empezado el tratamiento Además de eso bueno he leído por ahí ingenieros de sonido que además han aportado pruebas sobre que se oye una cosita en un momento dado que da a entender que es un sonido prefabricado como de que están en la naturaleza yo lo he dicho esto ha sido perpetrado producido por BBC Studios me imagino me imagino que se ha montado todo esto a disposición de crear digamos toda una obra porque ese comunicado lo es así si no se hubiera grabado con el móvil o de otra manera no, no todo esto está perfectamente guionizado son cosas que me llaman la atención yo de momento no quiero entrar en nada más ¿vale? porque si es verdad que hay cositas que ya están apareciendo por redes sociales pero por ejemplo el diario The Objective habla de la comunicación no verbal de Kate Middleton en este sentido respecto al comunicado dice que su postura y gestos por muy ensayados que estén no mienten Kate está profundamente incómoda y triste hacen un análisis pormenorizado de bueno prácticamente todo dice que el 90% de la comunicación es no verbal a ver analizan la forma de vocalizar el cabello el jersey marinero las manos la mirada las piernas cruzadas la sonrisa lo de las piernas cruzadas ha despertado también especulación porque han dicho han querido decir como que Kate tenía que hacer el comunicado sentada y ya sabemos un poco a que nos referimos con todo eso la sonrisa la expresión William and I William y yo que bueno y bueno pues hacen una reflexión que a mi personalmente pues me llama me llama la atención porque contradice a todos estos expertos que hemos visto por televisión expertos que a su vez se contradicen entre sí quizás algunos porque expresan un cortesanismo y otros porque son más escépticos en este sentido bien ahora vamos un poco con la bomba de las bombas que no es otro que el polémico Pierce Morgan que no me acordaba yo y en el otro vídeo que le dedicamos hubo algún comentario que me dijo este es el que le hizo la entrevista a Rubiales este verano después de lo de Jenny Hermoso digo anda digo pues es verdad es que he estado viendo todos estos últimos días y tal su programa en Youtube y me ha llamado la atención entre otras cosas que uno de sus colaboradores panelistas es un ex luchador de la WWE de lucha libre que ahora se ha metido al tertuliano de Fox News es una cosa que me ha llamado la atención pero brutal y además con un sentido bastante conservador pero bueno como detalle Pierce Morgan ha bueno ha remetido aquí contra todo el mundo contra Kate Middleton contra Harry y Meghan no podemos olvidar que este señor dijo que él había cosas que le habían llegado y que no podían decir pero que que iban a desestabilizar por completo la monarquía inglesa yo a mí sinceramente creo que que con lo del anuncio de Kate Middleton sobre que tiene cáncer lo único que hace es reforzarla en el sentido de que la gente va a estar pendiente de la princesa como bueno pues que ha despertado en este sentido pues una ola de solidaridad como no podía ser de otra manera por otro lado pero bueno cosas que me han llamado aquí la atención ¿no? ha calificado de hipócrita el comunicado sobre el cáncer de Kate Middleton además ha querido atacar un poco a su competencia todo hay que decirlo pero en especial a los programas de entrevistas de Estados Unidos como de Andy Cohen Stephen Colbert o John Oliver por las teorías de la conspiración que se han manejado a ver Reino Unido tiene su idiosincrasia su cultura y el resto del mundo otra esto es así en España se ha llevado de una manera en Estados Unidos de otra en Estados Unidos en todo el continente americano a las monarquías europeas hay gente que todavía se cree que si nosotros yo aquí este canal que es de España nos encontramos con los reyes nos vamos a arrodillar y a besarles la mano y hacer algo así parecido ¿no? no no tiene nada que ver pero es verdad que todo esto lo sacaron los medios británicos yo insisto el asunto de Rose Hamburí no nos hubiéramos enterado no hubiera salido ahora a la palestra si estos tabloides no hubieran publicado cositas de 2017 a 2019 hasta que hubo esa super inyección que provocó un apagón informativo y además Pierce Morgan curiosamente pues es uno de los periodistas también más polémicos yo creo que él quería un poco tener el monopolio de esto y él también ha comprado teorías de la conspiración que yo he visto su programa y se han hablado de ellas y además no se han puesto en contexto algunas se han dado por válidas porque además su programa presume de plural y entonces pone a gente de un lado a gente de otro y empiezan ahí a opinar entre estas revelaciones de Pierce Morgan pues está el hecho de que él cree que todo este comunicado del cáncer es hipócrita que a Kate Middleton se le ha echado directamente a la cuneta y que es ella quien está cargando con todas las responsabilidades y que ahora con lo del cáncer pues que se ha paralizado un supuesto divorcio entre ella y el príncipe William que era un poco la rumorología que había desde finales de 2023 que es una cosa que os llevamos diciendo desde hace tiempo este señor además ha querido criticar a Harry y a Megan en este sentido porque ellos han hecho un comunicado en el que le desean lo mejor a Kate oye pasando por encima de los medios británicos y ojito porque estos desde que les metió la denuncia y les ganó un juicio Harry están que no viven no viven para inventarse noticias totalmente absurdas sobre ellos entonces se ha querido aquí agarrar a lo que cuenta Harry en el libro bueno creo que esto no lo contó en el libro creo que esto lo contó con Oprah Winfrey el tema de que había gente de su familia que se preguntaba de qué color iba a salir Archie el hijo mayor de Harry y Megan y con este comentario tan xenófobo y racista los que no tardaron ni medio segundo en reaccionar sobre eso fueron los tabloides británicos que directamente apuntaron a Kate Middleton cuando ellos no dijeron absolutamente nada con el tiempo hemos sabido posibles personas que pudieran haber hecho ese comentario entre otras la descendiente del tercer reich la madre de de Gabriela de Windsor la viuda de Thomas Kingston es que aquí al final todo está relacionado pero hay cosas que los medios británicos no se meten entonces bueno pues yo personalmente de lo de Pierce Morgan me quedo con este asunto que sin duda va a colear sobre que Kate y William podrían estarse planteando un cese de la convivencia a finales de 2023 por cierto también tache a William porque creo que tendría que haber estado en ese comunicado y no haber dejado a su mujer sola con eso podría haber tirado por el suelo todos los rumores que planeaban sobre su relación Kate no tenía la obligación de nada y en todo caso con lo que ha confesado bueno pues quizás el apoyo de William en este sentido tendría que haberse dado probablemente se ha estudiado mucho la comunicación y cómo se iba a dar todo pero yo personalmente me hubiera gustado que todo se hubiese dado de otra forma seguimos pendientes de todo lo que hay porque me parece que como llevo como llevo diciendo desde hace varios vídeos la cosa no acaba aquí larguito el vídeo y yo sin voz opiniones en comentarios suscribiros campanita un me gusta en apoyo al canal y más vídeos aquí y en el canal secundario gracias por estar ahí gracias por ver el vídeo